Estamos en vivo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Karen García Gracia de Psicología con Gracia y pues estamos empezando este en vivo que tú me lo pediste ayer, antier, ¿verdad? Estamos iniciando, muchachos, toque la campanita, toque usted la campanita, le digo mi elfo, toque la campanita, por favor, para que usted reciba la notificación de estos en vivos que se van a dar de ley, se dan jueves y lunes, de alguna manera, pero bueno, a veces estamos entrando entre semana, en muchos países es vacaciones, están en vacaciones de Pascua, saludos y felicidades a todos que están en vacaciones y a gusto, donde quiera que nos estén viendo, vamos a hablar de este caso que ha sido tendencia de uno de los personajes de Nickelodeon más famosos y pues queridos por México también, Drake Bell, vamos a hablar de su historia, vamos a checar qué pasa en esta entrevista y pues tener mucha precaución en relación a lo que es el tema con menores de edad, vamos a hablar de los artistas, de los niños artistas y bueno, Susique, ¿verdad? Qué bueno que pudiste llegar aquí, Diana, a todos, felicidades Fall Warrior, Mike, Saúl, Digi, Eli, saludos, ¿cómo estás? La Kik, Kik, Yo, Yareli, Far, Fai, qué bueno que están acá, yo, feliz, caso fuerte, sí, caso muy fuerte, triste, ya llegó mi Mónica adorada, que no la habíamos visto, ya lo vamos a hacer pronto, mi amor, lo del tarot, de verdad, desde Chicago, saludos, mi vida, muchas felicidades, ay no, esto va a doler, va a doler, pero es importante, chicos, o la psicóloga hace mucho que no alcanzaba, Alice, hace mucho que no te vea también, qué bueno que estás aquí, y por eso mismo, el hecho de estar cambiando también los días del en vivo, es importante para que chequeemos la campanita, y a veces no pueden ustedes conectarse los jueves, o demás, y empezamos así, avise de una vez, que es un Tiger Warning completo, ok, hello, cómo estás mi Jess, me dio cringe, me sentía rara, porque a muchos niños les gustaba, y a mí no, y ahora entiendo muchas cosas, mira, justo es nuestra infancia, totalmente, para la gente de 30 años, aquí está Drake y Josh, Drake y Josh fue un programa muy popular, de dos hermanos, medios hermanos, la madre y el padre, se deciden casar, o este, el padre de Josh, la madre de Drake, o al revés, me parece, y ellos se convierten en medios hermanos, y hacen una mezcla perfecta de humor, donde, pues, el chico popular, Drake, y el, el nerdy, verdad, gordillo, este Josh, pues, hacen un comedia muy, muy interesante, de aquí, que se hizo tan querido por México, este actor, y que hoy por hoy, y que hoy por hoy, Drake está siendo, eh, los reflectores, está siendo parte de, de un, de un caso muy duro, pero que a la vez es revelador e importante para todos nosotros, lo que se está viviendo en la farándula, y lo que se vive, no solamente en la farándula, con los menores de edad, sino en todo el mundo, desgraciadamente, vamos a hablar de eso, por favor, quédese. Muy buenas noches de Chimino, gracias, dejándome like, si viene tema fuerte, sí, mi Marcela, preciosa, más allá de Río de la Luna, buenas noches, ¿cómo estás? Cico Karen, hoy me encuentro muy triste por el incendio del bosque de Quilotzingo, híjole, qué horror, amo mucho la naturaleza, ese bosque es muy especial para mí, hasta lo pintaba, y le escribí poemas, mi vida, lo sentimos muchísimo, de verdad, eh, que se pierda la naturaleza, imagínelo, imagínelo hermoso como tú lo conoces, y mándale todo tu cariño, todo tu amor, aquí nosotros hacemos lo propio, y pues es lo que nos queda en la naturaleza, cariño, nos queda, porque somos parte de ella, y tomar conciencia, te abrazamos, todo el chat, sabes que te queremos mucho, y tú eres parte ya de nuestro bonito chat de Psicología con Gracia, estamos contigo, me dolió demasiado lo de Drake, lloré, cuando vi un video donde salió en la máscara, y cantó la canción de su programa, duro, duro, Drake, un buen tipo, un tipo que también lo han acusado, verdad, de tener, bueno, ciertas, de cierto comportamiento con menores de edad, con una menor, cómo andas María, no te había visto, solo resúmenes, se me hace muy doloroso ver a Drake así, es doloroso, pero es muy valiente de su parte, muchísimo, muy valiente, así es que bueno, Cooper y Jerry Trainor, supuestamente siempre se quedaban en el set, para evitar que dan su basura de los chicos durante las grabaciones, la normalización del, Drake era mi crush, desde que yo tenía nueve años, Drake, un chico muy famoso, muy carismático, que empieza su carrera a los 10 años, muy jovencito, ¿Usted qué opina respecto al futuro de esto que sigue o seguirá con Nickelodeon? Ya está muy en lo dado Nickelodeon, pero dudo mucho que lo dejen, es un gran, es un engrane eso, entonces dudo mucho que lo, que lo dejen, es que aún joven y no se lo, y no sé, lo veo muy chico. Drake nació en el 86, tiene, va a cumplir 38 años, casado con un hijo, soy súper fan de Drake desde siempre, y lo conocí en persona. Los que conocí en persona, a ver María, danos tu punto de vista, dicen que es un tipazo, ¿no? Qué triste saber todo lo que tuvo que pasar. Saludos, Pricholo, hagan ver mientras corro un poco, me gusta su contenido y lo que ha transmitido para mí. Ah, gracias, Gema preciosa, échale, échale Gema, corre, 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 que estamos contigo. ¿Cómo andas mi Marta Bella? Entonces, pues bueno, justo acabo de ver los videos de Lando sobre este caso del sucio Dan, de verdad, este señor, este, Peck, ¿no? Yo no vi su programa, pero vi su entrevista ayer y sentí un hueco en el estómago. Esto es un extracto de la entrevista, no sé si vamos a ver más adelante lo de Jordi Rosado, pero vamos a hacer, esta es la primera parte, muchachos, da coraje que los papás no se den cuenta cómo lo trataban y cómo hay que ser paranoico. Fíjate que la madre de Josh, de Drake, perdón, muy negligente. ¿Cómo estás, Atómico? Qué gusto. Opinión impopular, no deberíamos permitir que los niños trabajen como actores o cantantes. Es explotación infantil. Me duele mucho porque mi abuelito amaba ver su programa, ahora me duele y da asco pensar que disfrutábamos ver la serie, pero en verdad los actores y trabajadores la pasaban mal. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Vamos a empezar, 80 personas, 7 minutos. Vamos a ver qué sucede con esta entrevista. Disculpen si se traba, yo siento que ya está muy bien la computadora, pero nunca falta, ¿verdad? Ahí está mi joven, tenemos 15 añitos, ¿no? Este es el tipejo asquerosito, ¿verdad? El edófilo. Este tipejo que está aquí. Qué duro, de verdad. Hola, mi precholaga, buenas noches. Espero te cuentes muy bien. Por cierto, había llegado a haber un rumor de que él había ejercido sobre una niña. Había tenido mensajes, ¿no? Se declaró culpable. Había tenido mensajes con una menor de edad, un poquito subidos de tono. Sí, Nickelodeon pudo dejarlos live y seguir con su barra de caricaturas. Sí, súper humilde. Fue a firma de autógrafos y estuvo como 4 o 5 horas firmando y firmando. Sí, habla muy bonito de él. También una exalumna mía tiene una foto con él y dice que es un amor de persona. El productor Ryan. Me quedé en el sofá donde usualmente me quedaba y... Y luego... Ahí está Leonardo DiCaprio con este tipejo también. Y se ve cómo lo está agarrando a la mano. Desperté con él. Abrí los ojos y desperté y él estaba... Estaba abusándome. Vean cómo la frente está totalmente corrugada. La preocupación. Esa preocupación. Esa tensión y el alejamiento de la silla, ¿no? Cuando nos alejamos de la silla y estás recordando algo es porque ha sido realmente... Lo quieres apartar de ti. Y eso está en el inconsciente. Todo este lenguaje es inconsciente. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil hablar de esto para él. Y... Me... Congelé y estaba asustado y no supe cómo sentirme o cómo reaccionar. Pues imagínate, aquí está en un rostro enojado. Pues cómo vas a reaccionar, ¿no? Un chico de 14 años ante eso, con alguien que le tienes confianza, con alguien que quiere dirigir tu carrera. Además, hay que tener en cuenta algo. Vamos a ver el perfil psicológico de los chicos cantantes. Eso también lo vimos hace como dos años atrás, cuando estábamos hablando de menudo y cómo varios, varios integrantes de menudo y han pasado por algo muy similar como Roy. Lo que pasó, este, Drake, ¿no? Aquí dice, pensé que Josh, compañero de Drake, lo había apoyado, pero se burló de él y de las chicas que fueron abusadas por el patatas. ¿Por qué se burla de la víctima? Ellos ya no tenían una buena relación, ¿eh? Y también hay que entender que Josh, de alguna manera, lo formó este tipo. Lo formó este tipo llamado, permítanme, Brian Peck, ¿no? Está asqueroso. Entonces, fue mucho tiempo su manager o estuvo, lo llevó a la fama. Entonces, también hay intereses de por medio. Y además, ellos dos ya no se llevaban bien. Desde que también se volvió cuerazo, este, Josh, como que empezó también a tener como cierto distanciamiento de Drake, en muchos sentidos, ¿no? Estaría genial que también reacciona a la entrevista que le hicieron a Dan Schneider y dice que lo siente mucho. Ok, vamos a reaccionar a eso también. Yo confirmo, Drake es muy amable con los fans. Yo me tomé fotos con él y me trató muy bien. Sí, eso dicen que es muy, muy amable. El sucio Dan decía que los chicos de Victorious eran más divertidos que los de Carly. Parece que los segundos los cuidaban más y ponían más límites. De verdad, todo lo que era Victorious, I, Carly, Drake y Josh, había chistes subidos de tono. Había situaciones donde Ariadna Grande, pues, estaba agarrando una patata como en forma de nepe. Jugaban mucho con los pies. Había ahí varias filias puestas. De verdad, era desagradable luego ver el contenido. Hablaban de cacapís y excremento, muchas cosas. Había cosas que para ponérselas a un niño actor, pues, eran fuera de lugar. Y ahorita estamos viendo que, pues, vean, con el caso de Drake, pues, está dando este boom de cómo este ambiente no es un lugar seguro. La mayoría de los niños actores, pues, vienen también de familias desintegradas. Aquí él habla de que sus papás estaban separados y él se llevaba muy bien con su papá. Pero no fue hasta que este tipo se mete y se mete y se mete para poder ser su manager o guiarlo, para poder, pues, manipularlo, que, pues, su papá se aleja, ¿no? Una situación bien complicada, bien triste. Y parece el mismo modus operandi, ¿verdad? De este tipo de depredadores sexuales. Itzi Pricholaga, que estoy desde otra cuenta, YouTube. Hola, ¿cómo estás, Abby? No me dejó entrar de mi cuenta real. Se lo juro por Dieguito Maradona. Con esto debería ser ilegal que niños hagan papeles protagónicos. Me duele mucho verla y inadvertido que pasó todo esto. Alexa Nicola de su versión. Me tracharon de loca y el cast del manual de TED se burlaron de ella. Y, afortunadamente, está volviendo la relevancia. Gracias a Dios está volviendo la relevancia. Y qué bueno que se está apoyando porque, como Drake, hay muchísimos jóvenes, niños, que están teniendo esta misma situación en diferentes áreas. Y siempre se disculpaba, como, esto no va a volver a pasar. Lo lamento mucho. No, no sé qué me pasó. Esto cruceó una línea. No va a volver a suceder. Y, como lo recuerda, con enojo. Él se enoja y, al mirar hacia abajo, esto es un gesto de vergüenza. Cuando él está recordando la situación de este tipejo asqueroso, cómo hacía estos actos con él, a él le da vergüenza y mira hacia abajo. A mí lo que me indignó fue que la mamá de Drake, con tal de llevarla contraria al papá, no puso atención a lo que el papá le preocupaba de Brian Peck, indignante. Realmente, Marta, eso fue lo más indignante, cómo la madre fue negligente y yo puedo decir que lo vendió. Aparte de llevarla contra el padre, de separarlo de su papá, de quien le daba protección, lo vendió, literalmente lo vendió. Era de, yo no puedo ir a dejarte en tal casting. Ay, que vaya Brian contigo. Ay, le dejo el carro a Brian. Ay, él es como tu tío. No, no, no. Realmente yo creo que aquí hubo una mano negra por parte de su madre, una madre negligente, una madre que vio el dinero de porro medio. Me atrevo a decirlo, ¿verdad, Chimino? Claro que sí. Muy parecido al caso de Roy de menudo, donde la mamá de, ándale, mijito, no importa, no importa, vete, ándale, vete con el productor, tú traes dinero a la casa. Están vendiendo al niño, ¿no? Literalmente. Y, bueno, encontró la manera de convencer a mi mamá, a todos los que me rodeaban y tenerme, ya sabes, siempre que quería hacer una audición o necesitaba ayuda para ensayar un diálogo, de alguna manera terminaba otra vez en casa de Brian. Y él hace, no, y calla, ¿no? Y se molesta, se molesta con lo que está diciendo. Quiere callar porque es molesto, ¿no? Tener ese tipo de circunstancia, ¿no? En él. Bueno. ¿Cómo estás, Toulouse Interior? También otro caso de, y son tutores que le ayudaban a que pasaran, que ellos es niño de Terminator. Ah, niño de Terminator. Amanda también, esta niña Amanda de Nickelodeon, este, que acabó muy mal. Mira, niños que han sido, niños artistas, niños bonitos, niños cantantes o actores. Bueno, Britney Spears, un caso de abuso en muchos sentidos, de explotación sexual, literalmente. Esta mujer, Lindsay Lohan, dos niños de menudo. La mayoría de los integrantes de menudo, en varias generaciones. Tenemos a Explotación Infantil, Michael Jackson. Lo explotaron, pero todo lo que pudieron. ¿Quién más? Bueno, la mayoría de los niños artistas, muchachos. Por eso no, no, cuando ustedes ya no los ven y los ven de adultos, como Michael Alcúlkin, Aaron Carter, pues los ves destrozados, los ves tatuados hasta la fregada, los ves drogados, los ves perdidos, porque los lastimaron tanto en su niñez, que no les queda esa fuerza yoica para salir adelante. Así está la saliva. Y se toca la barbilla, se incomoda, se distancia, se siente vulnerable porque se pandea la cabeza. Está todo el tiempo como incómodo y como no. Es la primera vez que está hablando de este tipo de situación. Yo no puedo ver la serie de mi infancia después de saber toda la porquería detrás de ella. O sea, desgraciadamente eso pasa. Actualmente Nickelodeon está muerto. Tanto en sus live action como en sus caricaturas, las que sacan son pésimas. Pobre Drake. Duda real. ¿Por qué a veces recordamos bien el trauma y otras veces ni recordamos cómo pasó? ¿Cómo funciona el cerebro en esos momentos? Fíjate que el cerebro es una maravilla, pero el área del dolor está muy ligada al área del placer. Y tenemos más retención de memoria cuando hay dolor de por medio. Entonces, se va liberando ciertas imágenes, ciertas en cuestión de estímulo, se van liberando y tú empiezas a interpretar, empiezas a checar y comienza a llegar a ti ese tipo de, de, ¿cómo se llama? Sí, de circunstancias que te hacen checar qué pasó, que te hacen checar el trauma. Hola, Karen, buenas noches. Gracias por tu contenido P3 nuevo y todos los demás temáticas. Gracias de interés que nos traes con gracia en Demacia. Muchas gracias, mi Yuli Morales, una mona. En este caso me intriga mucho. Me quedo a ver. Gracias, cariño. Gracias de verdad. Vamos a seguir con Drake. Quiero que pienses en las peores cosas que le pueden hacer a una persona, abusándolo. Y eso responde a tu pregunta. Ah, eso es... Ay, no, es contundente, es duro eso. Drake, a sus 38 años, es un hombre que tiene un rostro muy triste. Su mirada es hacia abajo, es un rostro triste. Aunque tenga brillo en los ojos, su mirada es muy triste y su boca es muy tenue, ¿no? Es como... Es muy apagada. Lo que está diciendo aquí realmente está reflejando las aberraciones que los hizo pasar este infeliz. Que este infeliz, este tipejo, ¿verdad? Brian Peck. Qué bueno que se me olvida su nombre. Se carteaba con John Wayne Gacy. Era fan y le mandó un dibujo. Gacy, acuérdense, este asesino de Dale se basó en la película Eso. Imagínense, o sea, de verdad, de terror. Este tipejo, ¿no? fan de este asesino de jóvenes se carteaba. Eran cuates por correspondencia. Entonces estamos viendo aquí el rostro de Drake que realmente es conmovedor lo que está diciendo de una manera contundente de todo lo que te puedes imaginar que puede padecer alguien en esas circunstancias. Responde a tu pregunta, ¿no? Es durísimo, durísimo lo que acaba de decir. ¿Por qué ver el perfil psicológico de las víctimas y no mejor el perfil psicológico de los abusadores? En dado caso, los trastornados son los abusadores. Hay que ver los dos. ¿Por qué? Porque es importante ver, por ejemplo, en Drake que tiene mucho parecido en el sentido de que la familia es disfuncional como las familias del clan Trey de Andrade, por ejemplo, niñas que son con papás desdibujados, papás separados, papás negligentes, ¿no? Eso es un factor porque el depredador va a donde hay confianza, ¿no? A donde dice él va a sentir confianza, el papá ya no está, él se puede aquí en mi hombro puede llorar, entonces ya tengo entrada para poder hacer mis pechorías aquí, ¿no? Es importante ver el perfil para que cuidemos mucho a los menores y a los adolescentes, de que a veces nos dejamos solos, pensamos que pueden decidir lo que ellos quieran, que son muy inteligentes, no dejan de ser inocentes. Increíble que Drake sea más humilde que algunos pseudoactores en la farándula mexicana como Ninel Conde o el patán de Arad de la Torre, sí. Este tipo de figuras, luego son súper sencillas, nada que ver, de verdad, bueno, a mí me ha tocado verlo muchas veces en internet y fuera. Sufrir abuso en silencio sí ya es doloroso, no me quiero imaginar cómo es ahora, añadiendo el ajá, ajá, sexual amenazado por perder su trabajo y sin alguien que lo ayude, me dan ganas de llorar y sobre todo cómo él narra la audiencia, ¿sale? gracias a mi warrior, aquí comparto algo muy interesante o muy, muy penoso, aquí estamos contigo, cariño, gracias por estar acá, hola, muy buenas noches, que nos estás acompañando, victorios andaba la hormona al mil, no, con victorios de verdad, había unas escenas terribles, cariño, en Bob Esponja hacen una referencia al sucio Dan, los niños actores por ley y sus ganancias deberían ser congeladas hasta cumplir la mayoría de edad y vean los programas super normales sin saber lo que había detrás, pues no sabíamos, pero al final siempre se ha escuchado por qué un niño actor no llega a ser un adulto sano, en la mayoría de las veces cuando no hay una estructura porque ahí hay depredadores en todos lados, pero en el mundo de la actuación, Dios santo, en el artístico a ese nivel estos depredadores eran terribles y se vuelve a acomodar, ¿ok? con vergüenza, cuando él hace esto le da vergüenza, aclara la situación, levanta la mano y dice es esto y hay un un movimiento un movimiento de vergüenza y de reacomodarse otra vez en la silla, incómodo por eso, no sé cómo decirlo, y se tapa con el traje, se tapa con el traje como señal de protección, Dios, qué difícil, Ana, qué difícil, ni que lo den, es un nido de PDF ni el bloque de caricaturas se salva, John Crifalusy, un tremendo y Chris Sabino, un ajá y varios storyboards súper explícitos entre archivos perdidos, ¿no? Bueno, de verdad esto es un verdadero, una verdadera porcaría, no sabemos si realmente pasó, aquí también habrá que ver qué pasa con varios artistas que están callando porque tal vez tienen contratos, porque están amenazados, porque realmente también ellos consideran que estuvo bien, ¿verdad? Están pidiendo entrevista con la hermana de Britney Spears, pero bueno, si la hermana de Britney Spears le hizo eso a Britney, no creo que quiera levantar la voz si ella fue partícipe de algo, ¿no? Entonces, de verdad que sí, yo nunca llegué a ver Drake y Josh porque lo dieron como en el 2004, 2007, crecí con iCarly, Victorious y esos chistes de patas eran bien comunes y muy comunes la verdad y además es increíble, mejor vio todo aquello la mamá, aquella novia de Drake, Drake tuvo una novia a los 15 años para zafarse del acoso de este tipejo asqueroso y la novia, la mamá de la novia le dijo a ver porque te está hablando un hombre de 40 años ¿verdad? como si fuera una esposa desesperada por saber dónde estás, qué está pasando y lo veía él mal y él decía que pasaba todo el tiempo ahí porque ya está harto de que este hombre estuviera por todos lados acosándolo que terrible y se pone las manos en los genitales y respira esto no fue cosa de una vez o no fue ups no esto fue fue y vuelve a cerrar los ojos y se vuelve a inclinar con mucha vergüenza este hombre tiene mucha vergüenza de lo que pasó y pues quiere callar situaciones que a él lo lastiman bastante victorios siempre se me hizo ridículo porque era obvio que toda su imagen siempre fue muy adulta y sexualizada jamás me gustó ese programa Michael Jackson la niña de Annie Domínguez Demi Lovato y será que todos a la mayoría de los programas infantiles que veíamos con niños de protagonistas tenían oscuros secretos como los programas infantiles de México yo tenía la misma edad de los niños ay que bueno que reaccionas que bueno que estás acá me queda Jack Limbo hace mucho que no te veía Aaron Carter ya falleció falleció hace un año también tenía la edad de Drake de una sobredosis un chico también muy lastimado es una pena de verdad los gemelos de Zack y Cody la mamá los explotaban laboralmente saludos a todos en el chat gracias hola prechóloga vi este capítulo y es muy duro verlo a él y a su papá es muy demoledor de verdad que sí se aleje se aleje luego tuve una novia como excusa y básicamente estaba todo el tiempo en casa de mi novia hubo esta ocasión en la que estaba en casa de ella y Brian planeaba llevarme a Disneyland y dije esto no va a pasar yo no voy a no y Brian empezó a llamar a mi celular sin parar yo simplemente lo ignoraba y empezó a llamar a la casa de mi novia tremendo acoso muy parecido al que hacían con Roy en menudo el productor este asqueroso también que le pegaba si se le acercaba mucho a las niñas fans o si él quería tener novia lo golpeaba hasta que el muchacho este ya no podía más solo eran unos niños por el amor de dios los niños actores tienen el tiempo contado en la industria si al crecer dejan de verse bonitos ya no les dan trabajo y al contrario si son guapos los erotizan lo peor es que todo esto ya se sabía de mucho antes pero solo eran rumores de internet no manches neta sus programas todos de iCarly Victorius Rick and Josh me marcaron muchísimo pero después de todo eso lo que supe me da asco que los exploten y abusen Brian Peck todo un enfermo rodeado de niños que horror si raro que un adulto quiera ser amigo de niños la verdad yo amaré a Michael Jackson y lo amaré siempre pero al final es de no es normal sin Dios ¿qué tengo que hacer yo de 30 años con un niño de 15 que no sea mi sobrino o mi hija ¿no? ¿qué tengo que hacer? si soy la maestra o sea no tengo que hacer nada fue una y otra y otra y otra y otra vez hasta que la mamá de mi novia contestó y me lo pasó a mí me dijo ¿qué estás haciendo? tenemos planes los demás me veían al teléfono así que le inventé lamento voltearte los planes pero y se nota asustado cuando lo está contando todavía se nota asustado ¿habrá ido Peck a la isla de Jeffrey posiblemente 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 sí usted llegó a ver alguno de estas series de Drake y Josh mis sobrinos veían Victorious a mí ya no me gustaba Victorious ya no era como mi rollo yo sí vi Drake Drake y Josh sí me gustaba no manchen todos esos programas unos patas hubo un tiempo en mi familia que me preguntaron porque todo tiene que ver con pies de hecho hasta la marca de Nickelodeon ¿cómo andas Thalía? qué gusto verte yo a Thalía la conocí a penitas a mi Thalía Dorada yo estaba acabando de comer estábamos ahí en la corredera y nos vimos en el centro feliz de conocerte mi Thalía chula qué bueno que estás acá hola prechóloga la aprecio ¿cómo estás? mi Valeria Dorada preciosa la verdad admiro la valentía de Drake en una parte de la entrevista dijo que en el juicio vio que había una enorme cantidad de adultos que respaldaban a Peck mientras en su lado solo tenía a su mamá y a su hermano híjole qué duro y qué pantalones los de Drake la verdad yo siento que ya no existen los edos abusadores ojalá que así sea mi Susana ¿cómo estás? el tipo se estaba enamorando de él una obsesión sí ya lo veía como su novio su novia me voy a quedar aquí esta noche y en serio se molestó y colgó el teléfono y comenzó a llamar y a llamar la mamá de mi novia dijo oye Drake ¿puedo hablar contigo en la cocina? cerró la puerta atrás de mí así que éramos nosotros dos solos me dijo qué está pasando y aquí él lo recuerda bastante y su cara su cara refleja mucho esa preocupación que tenía esta mujer y aquí es donde dices la mamá era la que tenía que cuidar a este muchacho hacer uno con su padre aunque estuvieran separados y es otra persona la que le da el esto no está bien no es normal que un tipejo de 40 años te esté molestando como si fuera tu novia tóxica ¿qué está sucediendo? ¿no? te amo gracias Edith le puedes decir cabecita de cebolla pelimorada workaholic eres una cabecita de cebolla pelimorada workaholic eso es lo que es eso la entrevista con Jordi Rosado me rompió hay que checar la reacción dije ah sí Brian tenemos planes y no 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 un hombre de 40 años no le llama al novio de mi hija así la peor parte fue cuando llamé por teléfono a Brian y hacer que admitiera lo que hizo parecía una película tenían una antigua grabadora de voz adjunta a un teléfono negro de línea fija qué miedo de verdad que sí psicólogo una pregunta ¿por qué en este mundo de artistas infantiles y caricaturas abundan este tipo de personas abundan en todos lados procesos más notorios en esta área por el físico porque es como todo la imagen compra-venta tienen más acceso a los jóvenes por la fantasía por la expectativa es horrible hay muchos acosadores y depredadores muchísimo desgraciadamente sí será con más facilidad porque es la facilidad de tener a chicos ¿quién habrá sido el otro niño que abusó Brian Peck? ¿será también un niño actor? yo creo que sí yo creo que pronto va a salir me pone muy triste ver actores que fueron parte de mi infancia tan destruidos y mal bueno Drake tuvo una repercusión por el hecho también de estar hablando con una menor de edad hay una distorsión cognitiva el muchacho ya no alcanzó como un éxito tampoco hay mucho ahí un éxito de alguna manera en qué sentido que Estados Unidos lo desechó tanto que tuvo que venir aquí a México porque tiene muchos fans es muy bien arropado y hasta se quería venir a vivir acá porque ya no le daban trabajo es muy valiente exponer su dolor en forma pública totalmente totalmente a ver acá muchas gracias muchas gracias ¿cómo andas mente de estrellas? vi el caso de TikTok de mi novia triste y miedo están diciendo que no debería tener niños actores ¿qué opinan? soy la chica que le hace frases claro que sí podría decirme que hace la cebolla estructura mente de estrellas eres una súper hermosa cabeza de cebolla escritora te pasas eres muy talentosa TikTok de mi novia triste y miedo están diciendo que no debería haber niños actores ¿qué opina? yo creo que no es que no deba de haber niños actores yo creo que debe de haber una regulación y debe de haber una conciencia de los padres de que no pueden dejar a sus hijos ni siendo actores ni no siendo actores o sea no 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 nada de que ay sí que voy al casting tres horas ay sí que se quede no 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 yo voy y la acompaño es como que se va a quedar tres horas una niña de 14 una joven de 16 un joven de 12 no me explico cariño o sea aquí es de hacer conciencia de que si tienes hijos tienes que estar con ellos cuidarlos nada dejárselos que a la tía que a la prima que a la el caso esta desgraciada que dejó sola la niña de 16 meses es una porquería el mundo que está pasando tener conciencia de de pues de la psique no así se forman futuras personas perturbadas no las estás dejando solas esto es responsabilidad no yo creo que no tiene que ver con los niños actores tiene que ver con todo es de cuiden a sus hijos siendo actores o no no yo creo que no se quita el hecho no no es normal no es correcto podría ser Michael Jackson hasta Jesucristo que él era el adulto y se fundaba con niños sí realmente no es como sea que no se ha encontrado nada no es normal no es correcto tú como adulto tienes que estar con adultos y los niños tienen que estar con los niños buenas noches bella psicóloga me encantaría que hablara del caso de Chester ay sí tengo que hablar de mi Chester Bennington y su supuesto suicidio también exactamente tiene mucho que ver porque él también tuvo una vida muy muy triste en su infancia y también sus padres estaban separados o sea Chester un pero un cantante extraordinario gracias mi Italia yo feliz de conocerte y a tu familia también de verdad que sí es muy feo tratar con esos temas y que te dejen marcado de por medio solo generan traumas en los chicos totalmente muy buenas noches mi huevuela HP3 espero no haber llegado tarde ¿cómo estás Melania? eso de las cartas apoyando al tipo de Beck me dio mucho coraje ay sí no puede ser yo también cuando las leí y caras famosas había ahí en esas en esas cartas no no qué horror ya sabes ellos tenían sus audífonos puestos y tomó un par de intentos entonces le llamé me contestó y le dije sabes estoy batallando con esto ahora y mira estoy muy traumado y muy roto y no puedo estoy muy emocionalmente dañado con esto y ¿por por qué ¿por qué pasó esto? vea la confusión la tristeza estoy muy quebrado muy roto ¿qué pasó? ¿qué me pasó? ¿qué me sucedió? se queda una impronta en la mente de alguien que ha sido lastimado tan joven ¿no? es como ya no se permite una maduración porque al final es de ¿qué sucedió? ¿no? ¿qué sucedió aquí? la confusión y la tristeza Brian Peck solo pasó 16 meses en prisión y cuando salió de la cárcel Disney lo contrató para un programa de Zack y Cody háganme ustedes el sagrado favor como a muchos EDG 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 ¿ustedes saben qué? en la iglesia ¿no? nada más los cambian como de municipio ¿no? los cambian de país es indignante totalmente totalmente indignante a mí me encantaba Zack y Cody ¡qué horror! en todos lados hay archivos y cuando el papa sospechó todo lo acusaron de homofóbico opino que sí es importante saber qué onda con los agresores pero yo opino que no reaccione a nivel de entrevista de su ciudad ni le dé vistas a ese sujeto al igual que el papa el papá de Drake qué dolor ver el papá de Drake sí sí lo chequé qué duro está eso buenas noches psicóloga ya andamos por aquí al pendiente todo esto lo contó en la entrevista con Jordi Rosado qué impotencia me dio cuando dijo que el señor ese trabajaba también en Disney también por eso a Disney le va mal que Disney ha hecho tan malas decisiones y tiene gente tan asquerosa sin saber él comenzó a dar una confesión completa y luego sorprende y recuerda la confesión él me preguntó una y otra vez si yo lo estaba grabando pues es que se sentía paranoico pues haces mal el acto yo viste documental eso es un mal acto pues bueno ¿no? ahí está la paranoia yo vi este documental el día que salió en televisión estaba trabajando y ya tenemos una pantalla de Cholo hay un video donde Drake muestra su casa y tiene mucha decoración de Disney y caricaturas ¿será que busca refugio? sí claro que sí sí se quedan en esa en esa impronta de la infancia ¿no? que les dio les dio cariño les dio cuando él relata cuando le dio un trabajo seguro y padre y su papá estaba contento pues él se sentía muy feliz a sus 10 añitos a sus 12 años ¿no? entonces realmente se quiere quedar él con esa impronta ¿no? de lo que para él fue un logro y lo fue ¿no? su carrera después de Drake y yo se fue para abajo no le daban papeles ni nada ya no sé si existió una mano negra pero también ayudó a... no si fue una mano negra lo que hicieron este hombre terriblemente tanto México lo cobijó y dijo ya casi me vengo para acá porque a él no le daban trabajo sus fans se le fueron para atrás los amigos le dijeron ¿sabes qué? bye de verdad este hombre ha padecido ¿eh? yo pues se venga a vivir acá en México yo le rento una casa que tengo total si ya no lo quieren acá sí ah qué bonito saludos de Monterrey mi Karen ¿dónde compro su micrófono? lo compré en República del Salvador mi amor aquí en la Ciudad de México no tengo la caja ya no me acuerdo pero lo compré este cerca donde venden instrumentos musicales en el Centro Histórico de la Ciudad de México pero bueno a ver vamos a seguir el día de la sentencia para Brian me presenté en la corte y fue de lo peor que jamás he visto lo recuerda muy triste todo su lado en la en la corte estaba lleno y lo señala indignado pero su mirada es sumamente triste es más triste de lo que en la escena que estábamos viendo cuando relataba este este suceso terrible en su infancia lleno definitivamente reconocía algunas de las caras de ese lado del cuarto de mi lado estaba yo mi mamá y mi hermano bueno bueno vaya ay perdón chino ya sabes como soy chino pues vaya no que su mamá lo apoyó porque últimamente no alcanzo el live Gabi ¿cómo andas? también yo tuve contacto con un adulto que quería ser mi amigo y jugaba muñecas conmigo yo era una niña por suerte nunca me dañó pero al crecer recapacité y vi por qué mi mamá no le parecía bien bueno hay adultos que son sanos pero la verdad no es muy sano que quiere estar pegado contigo todo el tiempo o que quiera compartir contigo todo no no es sano yo entiendo que Drake haya sido acusado al final eso es algo que hizo y no se va a borrar pero creo que al igual tiene derecho a decir lo que vivió por supuesto que sí porque también ahí podemos ver ahí podemos ver de dónde viene también que él lo pueda reproducir Michael Jackson estaba psicológicamente mal dudo mucho que pervertido pero el que un adulto juntarse con niños no es normal Michael sí se quedó muy instalado en una infancia que quiso añorar y que quiso retener y que desgraciadamente ni por la música lo pudo hacer no no lo pudo hacer Brian había sido condenado no se puede con nada pero con todo este apoyo de mucha gente de la industria después de ir al psicólogo sí pero alguien como Michael Jackson era psicólogo es difícil fue muy traumático molesto aparte Drake tiene mirada de molesto cuando dice que fue muy traumático se le marcan las líneas de suceso los miré a todos ellos les dije como se atreven y dije ustedes siempre recordarán estar sentados en la corte defendiendo a este hombre y yo por siempre recordaré a la persona que defienden abusándome y haciendo indescriptibles actos y crímenes y eso es lo que recuerdo que duro que duro para él lo dice de una manera muy solemne y triste muy muy triste si el sucio Dan me enferma esto me dan ganas de reír pero me da me dan ganas de reír pero no de risa sino de pura porquería sino como de como que qué horror como que uno no puede estar tan puerto desgraciadamente esto sucede y hay que ver la realidad para poderla cambiar también mi amor me pone muy triste esto de abrazo mi Valeria ojalá suba en vivo para descargarlo me voy de vacaciones y no tener internet si mi amor lo vamos a hacer Drake hizo la horrible película de los padrinos mágicos carrera se fue en picada el sucio Dan dice que para solucionar estos abusos dice que se deberían de contratar terapeutas para los niños se deberían de amarrarle la mano y ir a terapia a él por puerco hola seguramente llegué tarde por dos razones una estoy en la reacción de mi tesis que bueno y el YouTube no me avisó pero aquí estoy mi querida Karen cómo andas de estar adorada este esto está mal muy mal y me duele esto que nos que haya pasado pero para qué sirve este testimonio de alguien tan famoso y querido en la infancia y en mi caso que es en la juventud para qué para que nosotros tengamos conciencia de dónde estamos qué podemos hacer cómo se puede evitar no de ver más allá de un programa de decir qué está pasando acá esa escena por qué me causa tanta repulsión ser más observadores y más cuidadosos de los menores de nosotros y de los menores yo quiero trabajar para poder pagar mi membresía y ser una súper agraciada pero sabes que te apoyo desde mi humildad Star muchísimas gracias hola Prechóloga no podré quedarme a ver el live pero seguro este material es de calidad pasa linda noche gracias mi Patsy Pat hola Prechóloga muy buenas noches hace mucho que no te veía mi queridísima comentar la película de Tale sí vamos a checarla mándenmela y la checamos la vemos vamos al final de esta entrevista y bueno ya se acabó Drake Bell entonces bueno más adelante vamos a tener más cosas de Drake no no sé no crean que va a ser solamente esto es una introducción a lo que es este caso porque vamos a ver mucho de lo que este documental y la entrevista de Drake pueden mostrarnos con Jordi Rosado y más y vamos a leer lo que les parece bien no espero que nos me trae Chimino porque sabes que yo la compuse pero pues disculpe usted en la serie de Bayok Horseman el personaje de Sara Lynn empieza su carrera a las 3 la alcoholiza en su imagen cuando crece y se vuelve cantante al final tiene una sobre dos a sus 30 Michael Jackson era pervertido era un niño sin infancia y cuando pudo controlar su vida hizo todo lo que el niño interior deseaba si el caso de Michael Jackson es muy peculiar demasiado peculiar y el modo de actuar de un depredador es no no va acorde con lo de Michael de verdad de verdad no va acorde con lo de Michael en un sentido los depredadores como este hombre Beck este Peck que hasta la afán era de Gacy suelen marcar mucho la víctima la marcan la marcan como lo paso con Drake lo escojo lo llevo lo hago me posiciono totalmente de ella en todo sentido la celo la muevo la la intención sale rápido la solución es que los niños no trabajen y que no le den la oportunidad al sucio dan de regresar a la televisión es que si un niño te cae muy bien o la aprecias como adulto sabes que tiene que hacer sus cosas y amistades de niño yo vio por eso tomas distancia es solo ser un adulto funcional que coraje escuché algo muy cierto trabajo infantil está prohibido pero porque no prohíben estudias infantiles en Hollywood y diferentes empresas no hay protección para los niños en ningún sentido hay más o menos ahí en relación a ciertas escenas una productora mandó una carta donde decía que era culpa de la víctima sí cierto qué horror qué asco que le provocó que a Brian cayera en la tentación ay no Karen qué rabia no no qué asco mi amor tenía rato sin venir por acá qué bueno que estás acá mi margo mi margo me dieron chance de su vida qué bueno que estás acá cómo andas mi Martín muy buenas noches qué bueno que estás por acá mira hablando de un tema muy fuerte de Drake Bell muy muy interesante mi que o Martín qué bueno tenerte por acá bienvenido como siempre justo el que era Spencer de Ay Carly protegía a los niños no entiendo si es así cómo es que nadie más vio las señales yo creo que se las vieron pero los amenazaron los comenzaron a amenazar muchísimo Rich y Karen me da pena decir eso pero he visto a mi papá tener acercamiento un poco raros con mis sobrinos pequeños y con mis primos me incomoda mucho de ver hacer algo aléjalos totalmente mi vida aléjalos somos bien impuntuales ay Martín qué impuntual de veras te pasas conmigo de veras muchos de nosotros queremos ver a las personas cuando en realidad somos solo vemos el personaje porque no lo conocemos en realidad y por lo que pasa es demasiado triste pues también la de esta niña que hizo su libro diciendo que qué bueno que se murió su mamá explotada infantilmente y también sensualmente o sea de verdad duro y los que dirigen el mundo quiénes los juzgan con el con J de justicia es una lástima que Amanda Vines Amanda Vines no puede dar su testimonio la pobre está consumida por las drogas y por qué crees mi amor que esté mal que de seguro la chica padeció de cosas que Drake está narrando aquí me gusta de abrazarlos y decir todo está bien hay que tomar conciencia qué belleza lo que estás poniendo cariño pero hay que tomar conciencia de nuestras almas para restaurarlas hay que tener mucha compasión de esto de estos casos tener respeto y ver más allá en relación a la víctima en este caso de Drake es de checar de cómo fue su situación qué lo llevó también a hacer ciertas cosas el checar cómo actúa un depredador lo vamos a ver en la siguiente ver cómo actúa yo vi Drake se declaró culpable por mensajes con la chica menor de edad por consejo de sus abogados y los medios lo destrozaron por eso pero la chica mintió en el New York Times escribió una declaración y él se hizo cargo de todo y se hizo responsable eso también es importante saberlo y es importante recalcarlo él se hizo responsable de la situación él llevó a cabo todo eso y pues al final se ha visto una persona que quiere salir adelante sencillamente y ahora vemos por qué también no ha despuntado en la carrera porque pues estas personas ya no le dieron acceso para allá porque no se dejó ya amedrentar estas experiencias de traumas fuertes nos hacen reflexionar sobre nuestras vidas y debemos sentir más empatía por los actores de Nickelodeon como Drake Bale Alexa Nichols Janet McCurdy y Amanda B ¿qué me está diciendo aquí? me recuerdo cuando Luna Bella decía que su padrastro malvado la celaba en sus pretendientes exactamente creo que lo de Michael Jackson es porque él se percibía tanto como un niño que pensaba necesito amigos de mi edad sí es un caso diferente el de Michael Jackson que sí está en la línea ¿no? por eso se le acusó tantos años y tanto tiempo porque pues es extraño ver a un hombre de 35 juntarse con alguien de 15 ¿no? con alguien de 12 con alguien de 9 jugar como si pero ahí está la diferencia ¿no? que Michael se sentía muy identificado con ellos y estos fungían como protectores de ellos esa es la diferencia hay una diferencia marcada en el comportamiento Janet McCurdy muy buen libro pero qué tristeza sí el de Janet McCurdy fue una cosa terrible a su mamá la ponía a bañarse con su hermano de 16 años bueno una cosa asquerosa este decía que tenía que fingir que no había acabado este no tenía su periodo para que le dieran más papeles de niñita ¿no? una cosa aberrante dos jóvenes actores famosos los ochentas Corey Feldman y Corey Heim pasaron también sus abusos en Hollywood ellos expusieron sus situaciones desgraciadamente uno de ellos murió sí muy guapo este el que murió fue Feldman ¿no? que fue un rostrazo en películas de los ochentas ese muchacho otro por abuso de sustancias fue Ryan Phoenix el hermano de el Joker muy famoso acabo de llegar ¿cómo andas ya casi nos vamos mi amor muy buenas noches psicóloga quiero decirle que me encantó el directo de la temasóloga vamos a hacer próximamente otro de la temasóloga ojalá lo vuelva a repetir lo vamos a hacer ustedes muy divertidas saludos de Tijuana gracias mi querida Yuki 96 lo vamos a hacer porque se quedaron un montón en el tintero y uno que otro fan del del temach que nos habla ¿verdad Chimino? y que nos dice cosas feas Amanda Vines también es un caso de análisis quizá cuando pasó y quizá cuánto pasó en sus shows al igual que Drake un montón de cosas porque se nota que guarda mucho y está muy afectada y destruida mentalmente la verdad si psicóloga se ve que no no va al caso pero por recomendación de usted quiero volver a terapia y estoy pensando ir al psiquiatra me parece muy bien cariño hay que tratarse la mente las emociones el entendimiento ¿no? crear conciencia de la salud mental eso es importante vaya usted es importante que se trate y bueno este video es muy cortito este en vivo es muy cortito porque creamos introducir el caso de Drake lo vamos a tener más adelante y yo la verdad les agradezco que estén aquí que se hayan suscrito que me pongan sus preguntas de la temachóloga que vamos a ver más adelante otros universos les agradezco que tengan muy bonitas vacaciones de Pascua los quiero cuídense mucho de verdad protejan a su niño interno que todavía sigue vivo en ustedes trabajenlo porque el adulto ya es responsable de ese niño y sobre todo pues también a los menores hay que tenerles mucho mucha vigilancia y mucho amor no permita que nadie nadie los toque indebidamente por favor hay que cuidar nuestra juventud hay que cuidar nuestra infancia porque pues ellos ellos son parte de hoy y de mañana ¿verdad? qué gusto encontrarla en un live vi la época de esas series y nunca me gustaron hasta me enojé que me quitaran los cartoons las encontraba con humor raro varias veces me sacaron de onda las escenas y a mí también a mí nunca me gustaron la verdad ya próximamente mi amor el tarot lo prometo lo prometo Mía Martín precioso gracias por saludar y Margo Pricholo que últimamente siento que tal vez tenga TDA quiere estar segura de ello ¿qué me recomienda primero terapia y tipo de terapia o al psiquiatra? yo creo que el psiquiatra mi amor te puede evaluar y ya de ahí tomar una decisión en relación a tu diagnóstico nos vamos muchachos tengan muy bonitas vacaciones cuídense mucho dejamos este live por reflexión nos estamos viendo y esta es la primera parte vamos a ver muchas más esto fue psicología con gracia conmigo con Karen García Gracia muy bonitas noches madrugadas donde quiera que usted se encuentre en el chat besos bye 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 conmigo me no 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 no